Desde 2018 estamos midiendo el nevado de Chachacomani. Desde 1961 el calentamiento global ha derretido más de 9.6 billones de toneladas de hielo glacial en el mundo. Hace más de una semana se informó que Venezuela se convirtió en el primer país a nivel mundial en perder todos sus glaciares debido al incremento de la temperatura global. Y obviamente al incrementarse la temperatura del planeta se derriten los glaciares, empiezan a haber efectos que antes siempre han habido el niño y la niña, pero ahora existen casi de forma simultánea, uno tras el otro. Se está perdiendo un montón de hielo que viene de la Antártida y del polo norte. Entonces este hielo al perderse significa que la capacidad de enfriamiento del planeta se reduce. En Bolivia el nevado del Chacaltaya desapareció definitivamente en 2009 y muchos corren ese riesgo. Un estudio realizado por la unidad académica de Peñas revela que el Chachacomani, nevado ubicado en la cordillera real de los Andes, perdió en los últimos seis años 17 metros de espesor de hielo. Desde 2018, mediante balizas, son estacas que se clavan en el hielo, que miden el espesor, hemos observado que en el sector más bajo del glaciar se ha ido perdiendo hasta 17 metros de espesor de hielo. Eso quiere decir que en seis años, no más en ese pico, uno de los muchos ha perdido 36 millones de lichos en equivalente de agua. Según los especialistas, los glaciares en la cordillera real aportan con el 15% de agua que se consume en las ciudades de La Paz y El Alto, mientras que en época seca aumenta al 27%. Esto representa una disminución del caudal de agua que afecta no solo a las comunidades, sino también a la producción y al lago Titicaca. Estamos perdiendo agua en grandes cantidades casi todos los días. Si pensamos al sistema hidrológico, como a las instalaciones de agua de una casa, el nevado es el tanque que tenemos en el techo y eso tendría que llenar bien y repartir el agua a lo largo del año. El resultado de estas mediciones es preocupante y nos demuestra que muchos glaciares bolivianos nunca han sido estudiados. En ese sentido, no cuentan con programas de seguimiento pese a su importancia, ya que se constituyen en importantes reservas de agua. Lo que nos dicen los climatólogos es que va a haber un incremento en general de los fenómenos climáticos extremos, ya sea sequías o como este año, que si bien ha llovido bien, ha llovido hasta alturas muy elevadas. Esto está mostrando el impacto que va a tener a múltiples niveles este incremento de la temperatura, esta nueva etapa de territorio inexplorado que hay en el cambio climático. Música Música Música